la influencia cubana que llamó analfabeto a los dominicanos pide disculpas la influencia cubana rosalín llanes quien causó gran revuelo en redes sociales tras expresar su desagrado por los hombres dominicanos y considerando analfabeto pues su forma de hablar se disculpó vamos a ver lo que dice esta bellísima mujer hola estoy haciendo este vídeo para pedirles una disculpa al pueblo dominicano en verdad nunca fue mi intención ofenderlo hacer sentir mal a nadie no estoy haciendo esto para salirme del problema simplemente estoy reconociendo mi error y sé que falle y nada les pido una disculpa de corazón que dios los bendiga cuando nosotros hablamos aquí de esa de esa parte que ya dio que eran que no le gustaba como hablaban que eran alfabeto lo dijimos aquí que hay que tener cuidado porque con nosotros dominicanos usted debe saber bien cómo ofendernos a nosotros porque mira de alguna parte la llamaron como ella hace mucho vídeo y las empresas son delicadas cuando se trata de que como figura principal usted no debe estar ofendiendo la gente exacto y miren de qué manera ella tiene que disculparse aunque ella no lo sienta de corazón pero lo hizo entiende y también ya no supo expresar lo que ella quería decir yo lo he visto varias veces puso un huevo el vídeo y como por los coristas que habían ahí fue que ella como que quiso sobresalir sí entonces ella lo que no le gusta es la forma en como habla alguna persona aquí en república dominicana pero no lo supo decir es lo que yo entiendo que no fue algo directamente para humillar a todos dominicanos debió sí calificar hay algunos dominicanos que no me gusta como yo hablan porque aquí hay personas que son catedráticas lingüística del habla español en este país no puedo decir que todos somos analfabetos porque eso no es así entonces ella debió calificar la parte que ya vino la parte no la parte que yo visité no me gustó el habla de lo de la persona con quien compartir se entiende porque una mujer tan bella así dando unas expresiones sobre un país completo si un país completo no debió hacerlo generalizando y generalizando exactamente debió calificar y señalar qué parte no le gusta no le gusta a los dominicanos porque a nosotros no nos gusta mucha gente pero aquí se dice cómo es entiende entonces eso fue lo que pasó con esta muchacha y los cubanos son todos buenos los cubanos si los gobiernos se han visto como envuelto en nada no siempre son gente con su con su vaina para allá con su fideicatro y su gente tú sabes y su gente en miami también pero ella el problema de ella fue que generalizó luego le empezó eso porque ahí entendió que puso huevo porque muchas personas que de aquí que no exactamente hablan mal no es que hablan mal sino que que habla un poquito más más heavy fue le comentó o sea ella recibió mucha mucha crítica me imagino mucha ofensa y me imagino que integran también le mandó su mensajito de que te están reportando la cuenta fácilmente la poder perder entonces a la raíz de eso al parecer ella decidió retractarse de pedir disculpa en las redes sociales de que la perdón en ese tipo de cosas pero yo decía como que tú sabes este país tiene que tiene que por un ejemplo una figura con la gente que se quieran pasar ese interés de hace rato y ve que mucha gente dice no también hay que echan se alivana debieron reportar del internet debieron de tumbarse lo que es una falta de respeto aunque ya luego se disculpo quizá lo dijo inocentemente pero señores no podemos está permitiendo que una equis persona se coge en la boca república dominicana y que haya son ética ya son los otros sin saber el tipo de gente que ven aquí la calidad de gente que viven aquí como se vive aquí como se habla lo de la cultura de nosotros me entiende porque todo 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 eso lo que tiene que ver con los dialectos nosotros vamos con la y que hay hablan con la l que aquí hablan con la r y vaina todo eso tiene todo eso tiene su historia y su origen de dónde viene si usted primeramente no se va a orientar no se va a documentar no va a entrar al canal de quique ya live o vale ese par de par de par de documentales o par de libros que tengan que ver con la historia dominicana usted no puede estar opinando lo loco si usted sabe a quién usted va a ofender y creo que porque aquí somos así somos medio rincoloso me entienden entonces ella puso su huevo ahí sin 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 primeramente está culturalmente ya no sabía de nada ella no puede tampoco comparar el acento de nosotros con el de ella porque ella cubana pero habla medio aborico entonces dice dice muchas palabras que no avanza si tú primeramente va a criticar a alguien por su forma de hablar primero corrígete tú analfabetas porque analfabetas no hace que se dice analfabetas ya ya son analfabetos analfabetos entiende ahora yo le puse a ella analfabetas porque imagínate entonces si usted no si usted primero antes de criticar no se va a chequear su 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 co sustento si usted no puede estar criticando porque su forma de hablar nueva acá no usted no habla con las heces usted no habla profesional usted puede ser tú te puede tener su título universitario suma su maestría en lo que sea pero usted no se ve como una profesional en la red de usted se vende como una tipa que enseña todo para ganar seguidores y eso eso no una carrera profesional para usted venir a querer privada con la más culta como que usted la más culta del caribe y que aquí no y esto si no primero usted tiene usted tiene que tener un manejo porque si no lo dice una gente de la real academia de españa un tipo con el casco blanco una señora ya tú sabes que nunca cogió sol de esta gente que usan lento que tiene los ojos chiquiticos de tanto si no dice una gente así o que uno se queda está callado porque no hice dueño de verdad pero una tipa que no vamos realmente no tiene ningún ejemplo vamos a buscar el significado y porque ya tiró al alfabeto y ella tiró fuerte anal tú sabes lo que un analfabeto usted sabe enseñó lo que es la mucha gente sabe lo que es el analfabetismo luego lo que será el alfabeto usted no sabe de letra mira analfabeto o analfabeta persona que no sabe leer ni escribir 12 que no tiene cultura eso es lo que significa entiende entonces usted no puede como un país que no sabe leer y escribir tú le estás diciendo un país analfabeto completo allá son porque le dijeron peluche de una forma o cosa la jerga la jerga de nosotros que una jerga que encanta una jerga que el caribe entero le gusta no no a mucha gente no le gusta la forma en que esta peluche por eso una jerga que cada país cuba tiene de sus ramas también que significa ser en nosotros que no somos no somos cubanos no podemos calificar de malo esa jerga los brasileños tienen una jerga lo boricua tiene su huelga entonces nosotros no adaptamos a cualquier idioma entonces esta niña se puso en el ojo del huracán y de qué manera no y ella tiene que entender que la jerga de nosotros una de las regas más copiadas yo creo que latinoamérica mucha gente a nivel de la música y eso siempre para copiando nuestra jerga nuestra el palabreo desde aquí de república dominicana porque es muy contagioso entiende él habla de nosotros a mucha gente le gusta entonces puso un huevo está activa y se pidió disculpas pero si lo web sirve a otras y otra gente vuelve a pasar se tienen que poner un ejemplo quien tiene que salir estos movimientos que hay movimientos dominicanidad con varias cuentas y con varias cuentas y deben no no tumbarán no hace la famosa como ella quería no entiende por estar denigrando entonces viene viene a bien bueno que son vino el país con con unos reales fue porque si usted si usted va a venir al país y para después crítica venga a culturizar se venga con un guía que le hable normal no venga con con no venga con jace el de la melodía el de embocero a una discoteca esa y entonces después de eso se le sigue no ya ve y ella vino parecía villa si no si hay una villa alguna algún riso al invito los muchachos del risol ella pasó por allá que peluche mami no 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 eso fue que ya un hotel o algo los muchachos lo moreno tú sabes pescando los años y y le dije no sea prohibido me hay entonces le dijeron así parece en chelcha o separó un colmado no entiendes no yo separó un colmado pues cuando viene a venir para allá cogió no entiende y le dieron tu peluche mami una cosita bonita es como que tú le doy un regalo a una gente y esa gente menosprecia tu regalo ay 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 es así es difícil bueno